...y a esconder. Quiero invitar acá a Gonzana Patricia Eichel como supervisor. Marisela Michelle Azual. También Ángela Isabel Zipac, por favor. Marisela, felicidades. Ángela, felicidades. Ana Beatriz Chacot. También Florinda, felicidades. Ana, felicidades. Y Florinda, felicidades. Aplausos. 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 Vamos a pedir que pasen acá adelante Lidia y Anet Ajo. Aplausos. 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 Cabe resaltar que en nuestro municipio fueron 12 secciones, ¿verdad? 49 censistas y 12 supervisores. El hecho de haber trabajado con este equipo de 63 personas en realidad fue mucho aprendizaje para mí, puesto que por primera vez estoy trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en mi propio municipio. A lo mejor había tenido la oportunidad de trabajar con más personal, pero fuera. Y esta vez tuve la oportunidad de conocer no solo su desempeño, sino, lo vuelvo a recalcar, la parte humana de cada uno y la intriga. Me sorprendió que las compañeras y los compañeros de las comunidades estuvieran una hora antes acá en la oficina, que los compañeros que vivían aquí cerca eran cuatro, ¿verdad? Pero su entrega fue la misma. Entonces, quiero felicitar al supervisor, Pablo Walfrey Zimbac, quien tuvo a su cargo a cuatro personas. Y Pablo estuvo movilizándose por mucho tiempo a bicicleta, porque tenía que visitar al censista que estaba en Chustá y luego a la que estaba vía limpia. Entonces, Pablo, muchas gracias por su apoyo. A Lilian Elizabeth Goconsipaca. A Lilian estuvo apoyándonos acá en el caso de un pano, aunque ella es de la Mercedes. Igual se lo utilizaba a muy temprana horas. Edwin andaba graboteando desde Chuzal, Zabalpó y todas las aldeas. Y bueno, quiero también resaltar que en este equipo, buscar de la manera de apoyarse puntualmente cuando alguien se quedó en la cola trabajando. Cuando alguien se quedó al final censando, hicieron equipo tres censistas mismos y fueron a terminar el censo en determinada comunidad. Sin cobrar extra, ¿verdad? Porque igual no había pago. Muchas gracias. Entrega de reconocimiento, mucho a cargo del señor Alcalde Reyes Guantavilloso. Continuamos con la entrega del reconocimiento correspondiente a Ángela Buildene Sincalca. Gracias por el trabajo Invito a Marvin Orlando Shackpot No vi, no vi Betty Magalí Baja Gracias por su trabajo Ingrid Johanna Ocholana Felicidades y gracias Claudia Marisol Bolcor Felicidades y gracias Entrega de las presentes a la siguiente sección a cargo de la delegada municipal del Tribunal Supremo Electoral, señora Laura Guerra. Por favor, fuertes aplausos. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto hacer entrega de este reconocimiento y felicitarlos por la labor realizada. Necesito a Kevin Eduardo José Efraín Chacoyos Jessica Evangelina Tsuke, Oscar Muey Chulup Chinico y Emilio Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!